Hola, hoy os vamos a enseñar la espada de la serie de Weicher. Esta espada es la de Geralt de Riva. La espada viene con un soporte de madera para ponerla en la pared. Trae ya sus correspondientes. Y es grande, grande de narices. Bien, la espada tiene 89 centímetros y medio de hoja y un total de 121, pesa 1,7 kg y el acero es de un grosor de 3,8, ¿vale? La espada no viene afilada, ¿vale? La espada de Geralt de Riva.